¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy vamos a preparar unas deliciosas pechuguitas al horno con unos ingredientes que les va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es hacerle unos tajitos a las pechuguitas. Miren, de esta manera. Vamos a hacerle unos tajitos así. De esta manera, no muy profundos, no que lleguen hasta el otro lado de la pechuga. Hacemos unos cortecitos. Perfecto. De esta manera está muy, muy bien. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de pimienta blanca, en mi caso. Ustedes pueden ponerle la negra si quieren. Es lo mismo. Es a gusto. La pimienta es a gusto. Ahora, dos ingredientes especiales. Le vamos a agregar un poquito de azúcar negra por encima. Y le damos un pequeño masajito con las manos. Bien, por toda la pechuguita. No se preocupen, no va a quedar dulce. Ahí está. De esta manera. Y le vamos a poner sobre cada pechuga un poquito de ketchup. Un poquito de mola. Si ustedes quieren saber más o menos la medida, es un sobrecito de ketchup. ¿Vieron los sobrecitos de estas casas de comida rápida, como Burger, McDonald's? Bueno, un sobrecito de esos se le ponen por encima a cada pechuguita. Y le hacen también un pequeño masajito por encima con las manos. Que esté bien, bien, bien en medida del ketchup. Así como están, la vamos a dejar macerar por lo menos una horita antes de llevarlo al horno. Y después la vamos a llevar al horno por unos 30 minutitos, 20-30 minutitos. ¿Sí? Los vamos a ir chequeando que no se nos queme. Bueno, chicos, ya pasó el tiempo de macerar nuestras pechuguitas. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner en una fuente para llevar al horno. El horno está precalentado. Lo prendí hace unos 15 minutitos. Vamos a poner en una fuente dos pedacitos de manteca. Y sobre estos dos pedacitos de manteca vamos a poner las dos pechuguitas de pollo. Y de esta manera lo vamos a llevar al horno por unos 20 minutitos más o menos. Ustedes tienen que ir mirando cuando esté cocida para apagar el fuego. Así que bueno, nos vamos al horno y después seguimos con el video. Y bueno chicos, miren, aquí tenemos nuestro pollito agridulce al horno. Nuestras pechuguitas de pollo agridulce al horno. Salieron espectaculares. Tienen un aroma único. Súper, súper jugosas. Tienen que basarlas. Les van a encantar. Y no se van a arrepentir. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias por ver el video!